Estamos con el destacado piloto del consejo de Matías Masquina. Ganó la tercera ficha del campeonato regional del partido y hoy tuvo otra vibrante actuación. Bueno, todavía no tenemos el resultado final, pero ha ganado una manga. Matías, ¿qué apreciación te merece sobre yo correr con este nuevo formato, la cuarta ficha del campeonato regional del partido? Sí, bueno, este nuevo formato es que vamos a correr en el nacional y por eso lo estamos poniendo en práctica, para que se vayan acostumbrando a los formatos. Bueno, un vuelo muy especial que hoy ha tenido, sobre todo, digamos, en las tres mangas que han sido bastante luchados. Sí, bueno, al final no logramos ganar, empezamos un poco frío con el chasis y al final ya se caldó mucho, pero quedamos seguros. Matías, un piloto bastante joven, ¿cuánto tiempo ya participaste en el campeonato regional del campeonato regional del partido? Llevo dos años. Dos años. Pocos años a la comparación de tus compañeros que vienen, digamos, corriendo junto contigo, que ya corren luchísimos años, ¿no? Sí, bueno, los demás corren, bueno, algunos corren más tiempo, ¿no? Más de dos años.